jati estas son la entrada de la casa recién he visto ahorita mira qué bonitas qué lindo morado está pero bello wow lindas 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 aquí está la casa ves la entrada acá también adentro tengo las rosaditas y tengo estas de aquí que son como las llaman algo así como birth of paradise pero no es no es verdad pero tienen espinitas en los sistemas no sé si los puedes ver aquí es bien difícil de cortarlas tengo que cortarlas desde abajo con un coso grande para que no no me piquen y allá mira las otras de allá está todo alrededor de toda la pared tengo esas wow pero este color está bellísimo look at this color babe over there too i know i just saw them i mean i i didn't even but look at this one everything looks fantastic look at that one that one doesn't look as pink as but this one is like so you know lima got up walked out to the flagstone and laid down in the sun and the other one flopped your tail at me and didn't do a thing wow this is just absolutely gorgeous and the purple ones are so pretty oops he went inside ves es que ha llovido cualquier cantidad y las tenemos esta esta rosadita la tenemos alrededor de toda la pared ves la tenemos acá adentro aquí adentro también allá acá mira allá y alrededor de toda la pared al otro lado pero no puedo pasar por ahí por allá ves está alrededor de toda la pared al otro lado también y